Derechito al vicio 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 Plaza de Mayo, Frida Kahlo, Violeta Parra Más Antiprincesas de... Uh, también hay Chabones como Silvio Rodríguez El Che Guevara, el Guchito Gil Ahí lo tenemos a Galeano Todas las infancias, todos los colores Un libro sobre la ACI, el día en que volvieron Los colores, soy Alexa A ver, Ramona y la patona ¿Por qué patona? Fran y la carta de su Papá, Simón Sueña, Luna y las Preguntas, todos libros infantiles Pero con una mirada más feminista También tenemos Lientes de Latras Que no es el de la serie de Fox Kids Claro que no Pero bueno, el chiste de que haya una editorial Con el ojo mirado Directamente hacia lo femenino Está bastante copado Acá en este, por ejemplo, nos encontramos Un montón de Comics nacionales, pero también Muchas parodias de Dragon Boludos Por ejemplo Las parodias de Dragon Boludos 1 y 2 Recargado Inteligencia Artificial, La Gorda de Milagro Star Humor Cosas de Star Wars Diario del Mundial Gato y Mancha Gato y Mancha que está copado bastante bien Los sapos de la memoria Uno del diario de Ana Frank No, el diario de Ana Frank ilustrado Y acá por ejemplo Tenemos más libracos para los más chiquitos Para los que recién empiezan a meterse en el mundo de la literatura Letra Viva A ver qué nos trae Letra Viva La editorial Que tiene su propia librería Imperativos del Super Show El día de Lacan Que Lacan me adoptó Los afectos lacanianos Uy, tienen algo con Lacan Secretos familiares A ver No hay sustancia corporal Nada para comer Uf Un dique contra la madre Tratamiento de la psicosis en dispositivos de internación Lacaniana Goce, deseo El despertar afectivo hacia un amor político Lacan, el seminario O sea, está todo solo Y vuelve Zamba Zamba para chicos Ya en la editorial sudestada Con libros sobre María Elena Walser Estos son más libros revistitas Para que el chico empiece a coleccionar Las abuelas de Plaza de Mayo Julio Cortázar para chicos A ver Lola no está sola Leo Messi para chicos Rodolfo Wolff Ancla de Rodolfo Wolff también Malditos agitadores antihéroes Las batallas de Fidel Biografía Malón de la paz La generación de cristal América Latina Huellas y retos La transversalidad del género Alrededor de Haroldo Conti Poesía gorda La biografía de Osterhell Claro que sí Y un montón de libros más Pero pero La editor del sudestada No solamente tienen cositas Más allá también nos encontramos Algunas figuritas Pero este año En la feria del libro No hubieron tantos álbumes Tenemos uno de topa Tenemos uno de esos Guache Guache animales Pero no hubo tanto Stranger Things Ahí en los dos figuritas Fue un año En el que no hay revistas Pero sí hay Legos Sí están las revistas de Lego Que son las que trae Panini Seguramente Y tenemos ahí Las minifiguras Lego Del Joker A ver Una de Robin También A ver si lo podemos enfocar bien Hay varios de Robin Las primeras que habían salido Eran dejarle Uh Tenemos una de Flash Ahí Y a ver si podemos encontrarnos más Porque estos son los únicos Figuritas y revistas Que vimos en el lugar Tenemos ahí también El stand de Qodam Que tiene un montón de libros Sobre dinosaurios Si sos fanático Y libros de terror Libro de Assassin's Creed 3 Y nos encontramos más Legos Claro que sí Pero bueno Vamos a terminar esta primera parte De este compendio De la feria de libro Viendo estos últimos Legos De Batman Que nos encontramos Somos R7 Esperamos que esto te haya divertido Entretenido Hecho pasar el rato Nos vemos en una próxima ocasión Yéndonos siempre Derechito al vicio No te pierdas la segunda parte ¡Suscríbete al canal!